Y que pasa chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video Y en el dia de hoy os traigo un nuevo servidor con la modalidad de juego de tronos Es el unico servidor de todo minecraft que he encontrado con esta modalidad Y lo mejor de todo es que es no premium Estamos nuevamente en minekit, un servidor que se pálido desde la versión 1.8 hasta la versión 1.12x de minecraft Y la modalidad se llama feudal wars Bueno chicos, digamos que es un juego de tronos porque prácticamente tiene todo lo que tiene la serie Tiene reinos, tiene sus reyes, atributos, clases sociales, trabajos, bueno, tiene de todo chicos Antes de empezar con la review quiero mandar un saludito a edward y otro saludito a ver donde está aquí a mercenario99 Que son dos suscriptores que me he encontrado en el servidor Bueno chicos, vamos a ver que contiene, clic derecho a la brújula y tenemos creativo, skyblock, counter strike Seguimos por aquí con kit pvp, practice y ffa, prison, captura de la lana o ctw, feudal wars Que esto sería el modo de juego donde ahora nos meteremos y le echaremos un pequeño ojo Pero como ya he dicho es un juego de tronos en minecraft Seguimos con hub y bueno prácticamente esto sería todo Vamos a feudal wars y lo primero de todo sería crear nuestro personaje chicos Ponemos el comando barra f, ojo, espérate, ahora Barra f y esto sería para elegir una clase social Aquí a la izquierda tendríamos los puntos, yo tengo en este caso 100 Así que voy a elegir la clase nobleza Porque esto sería plebeyo y esto campesino Así que bueno, voy a coger nobleza Ahora tendríamos que escoger una profesión Mirad chicos, tenemos escudero Que esto, bueno, es muy típico de la serie Caballero, varón y rey Yo en este caso, a ver, no sé cuánto dinero tengo Me queda, vale, tengo un 50 y me cuesta 51 ¿Todos cuestan 51? Vale, yo en este caso, a ver si me deja Eh, no, no tengo suficiente dinero Fuck, bueno, entonces tendré que coger escudero Porque no me queda otra chicos Pero bueno, siempre hay que empezar desde abajo Para poder subir hasta arriba Cogemos escudero Y ahora estos serían los atributos de nuestro personaje Chicos, tendríamos fuerza, tenacidad, velocidad, aguante, suerte Bueno, ya está, suerte Y aquí tendríamos para aumentar o para disminuir A ver, me quedan 7 puntos Así que voy a subir uno de fuerza Voy a subir velocidad Eh, suerte no, tenacidad, aguante Y cuando me queda, me queda un 3 Bueno, voy a subir fuerza también Ahí está chicos, perfecto Y bueno, prácticamente yo creo que, a ver, finalizar Y aquí sería para confirmar Tendríamos, mi profesión sería squire O caballero, no, creo que elegido No, eh, escudero, escudero Tenemos 120 de fuerza 30 de tenacidad Al igual que velocidad Y aguante Nada de suerte Y nada de un punto no utilizado Esos serían los puntos restantes Bueno, eh, finalizar Confirmamos Y chicos, ya estaremos en el juego Prácticamente ya habíamos creado nuestro personaje Así que, bueno, ya tendríamos Alguien dentro del servidor Bueno chicos, prácticamente Bueno, como he dicho Abajo en la descripción Que eso sí que no lo he dicho Dejaré varias guías Porque claro, yo he explicado un poco La introducción al servidor Pero hay muchísimas cosas que hacer Y está muy, muy chulo Abajo en la descripción Tendréis varias guías Según, bueno, a lo mejor Has seguido conmigo en el vídeo La forma de crear el personaje Así que directamente Quieras hacer cualquier otra cosa Por ello, en la descripción del vídeo Tendréis todo y cada uno De los pasos a seguir ¿No? Una especie de guías Bueno chicos Prácticamente esto sería Hasta donde yo puedo explicar De la modalidad Ya que no entiendo mucho La verdad es que me ha gustado muchísimo A la hora de, bueno Ver un poco de qué trata y tal Si sigo jugando Pues a lo mejor haré algún que otro vídeo Dentro de la modalidad Jugando y tal Porque la verdad es que me ha gustado muchísimo Ahora miraré yo también esas guías ¿No? Para conocer un poco como Crear mi reino Y todo ese tipo de cosas Bueno, con el comando Barra F Chicos Podremos agregar a gente A nuestro reino Y también Si no me equivoco Creo que es así Podremos unirnos a otros reinos En este caso Creo que no estoy en ninguno Pero bueno Vamos a entrar un poco En el mundo feudal Como ya he dicho También tenemos una especie De recompensas Cada vez que hacemos algo Por ejemplo Allá estuve yo probando Un poco la modalidad Y maté a un zombie Cogí un poco de piedra Y creo que talé un árbol Y me dieron una serie De recompensas Bueno, ahí tenemos ya Una arañita Uy, chicos Tengo medio corazón Esto no mola Mira chicos Por eso tengo Varias cositas En el inventario Porque bueno Estuve probando un poco La modalidad A ver si no me enveneno Con la carne A ver, a ver, a ver De zombie Bueno, va a estar Un poco complicado Pero bueno A ver ¿Por qué no puedo pasar? ¿Está acelerado? ¿What? Ah, vale Aquí está Ok, chicos Bueno, pues esto sería El mundo prácticamente Como ya he dicho No sé Mucho de esta modalidad Porque acabo de empezar Igual que vosotros Prácticamente Me metí allá en un poco Porque la conocí allá Y digo Hostia, pues mola muchísimo Voy a subir nuevamente El servidor al canal Y por eso Que ahora mismo Podríamos atacar un reino Fácilmente Y hacernos con él En el momento Que lo atacas Pues sería Pucho, chicos Igual que la serie Es que exactamente igual Como ya he dicho En la descripción Tendré una serie de guías Para que Vosotros mismos Comprobéis Todo lo que se puede hacer Dentro de esta modalidad Que mola muchísimo Así que bueno Prácticamente Este sería La review del servidor Si dais like Comentad Compartid Se agradece Y nos vemos En la próxima Que no se te voy a compartir Chujuu A ver Aquí Sal Chujuuu 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 Gracias por ver el video.